en chiapa 140 estamos aquí en el bazar ofreciendo estos aretes en cinco pesos el par pero tenemos también un regalo que nos hizo alguien bueno no fue exactamente un regalo sino que nos lo dejó a consignación un juego de aretes y dije de plata pura a 66 pesos estamos ofreciendo una plancha de teflón a 50 pesos una olla express de cinco litros en 200 pesos la licuadora con un vaso complementario todo en 200 pesos una batería completa de cocina en 300 pesos tenemos también tubos para lasear el cabello en 5 pesos cada uno nos quedan 10 tenemos dos charolas a 15 pesos cada una aquí están y está también las ofertas de siempre los libros de 20 pesos y de 10 pesos que tenemos para para toda la gente está también la oferta de ya cool un frasquito por seis pesos y tres por 12 pesos tenemos los discos y las películas está una en cinco pesos y tres por 10 pesos pues estas son todas las ofertas el día de hoy en chiapas y monterrey en la colonia roma a un mes del terremoto del 19 de septiembre bueno pues muchísimas gracias